Dime qué fue lo que viste en mí, que ya no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice pa' ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios Y yo, sin tener razón Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti, no hay vida Te conocí, por eso yo Sin ti, no hay razón Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti, no hay vida Te conocí, por eso yo No entiendo si todo me descalificaba Si no eras tú lo que yo pensaba Que aún así me abrazaste, tú me salvaste Ya que estoy contándole, diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo Y no retrocedo, y es que no puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor No puedo Pues no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti, sin ti, no quiero vivir Y yo Sin ti, no hay razón Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti, no hay vida Te conocí, por eso yo Sin ti, no hay razón Sin ti, ¿a dónde voy? Sin ti, no hay vida Te conocí, por eso yo Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que No importa que me vituperen Que por mí salteren Pero no detienen La obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti Y es que no puedo No puedo Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero No quiero Dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo No puedo Pues no tendría dónde ir Yo me refugio en tus brazos Que no sepa el mundo Sin ti, no quiero vivir Y yo Sin ti, no hay razón Sin ti, ¿a dónde voy? Te conocí, por eso yo Sin ti, no hay razón 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 Te conocí, por eso yo Sin ti, no hay razón Te amo, Jesús En el cielo Serán Te da la seta Sin ti, no hay razón 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 Gracias.